Amigos, bienvenidos a un nuevo video, estoy feliz porque hoy arrancamos motores con nuestros amigos de Jeep, por supuesto parte del grupo Estelantis y Mopar México. Nos tienen una nueva sorpresa porque llega al mercado mexicano Jeep Renegade, chéquense nada más, yeah! Jeep Renegade 2023 está en la casa y nos trajeron a Los Cabos a probar este modelazo. Así que se va a poner a prueba, va a estar divertido y quiero que me acompañen. ¡Vámonos! Ok amigos, vamos a arrancar la aventura con Jeep y pues bueno, Renegade nos dijo aguantenme tantito, vayan a darse una vuelta. En Cuatrimotos, chéquense nada más, se pusieron rudos. A ver, está padre, les voy a decir la verdad, no soy tan fan de las Cuatrimotos porque son súper inestables, sí son medio chacalosas, pero yo sé que mis amigos son unos rifados y lo hacen súper bien, así que no nos podemos quedar atrás. Pues miren, aquí vienen todos, la Manu ya está hasta adelante, Manuela, ¿por qué no? Yo ya más para atrásito, pero vean, ya todos se van acomodando y a ver cómo nos va, ahí está mi casquito, nos lo vamos a poner. Nos vamos despacito, nos vamos despacito. Amigos, pues ya llegamos y nos están trayendo a una playa en donde los restos de un barco fueron traídos por un huracán que acaba de pasar por aquí, por Baja California. Son parte de los restos de un barco. Guau, eso sí está impresionante, pero lo más impresionante de este lugar es el maravilloso paraíso que hay enfrente, chéquense nada más. Y yo aquí, Pepe, no sé, piénsalo. ¡Venga, te hablas! Me hacen muy ganas. Amigos, logramos, qué gran experiencia. Fíjense que las 4x4, en lo que sea, en sus presentaciones, son una maravilla. Pero de verdad, las motos, las cuatrimotos son una chulada. No las había probado tan bien ni hoy, hoy tuve la gran oportunidad de hacerlo y me encantó. Pero, no se esperan estos bombones, así que vamos a sacudirnos tantito, tomar agüita y a montarnos para conocer Jeep Renegade 2023. Amigos, ya estamos a bordo de Jeep... ¿Algo un programa? No, que yo, que yo guardo su plencio. De Jeep Renegade 2023. Y me tocó compartir vehículo con el aclamado, odiado y adorado. Odiado, sí, sí, eso sí. Odiado, sí, hay varios, hay varios, ¿eh? ¡Luis Demendiat, bienvenido a mi canal! ¡Hola! Él es colega, amigo de Automanía o Juan Carmanía. No, ya, lo dijo mal, significa que no somos amigos, como se dio cuenta. Carmanía. Carmanía. Carmanía, sí, correcto. Eso mismo, ay, güey. No, porque hay una Automanía, ¿no? Hay, hay Automanía. Seguro, seguro hay, porque no estaba libre. Seguro, seguro hay, porque no estaba libre. Seguro, seguro hay, porque no estaba libre. Seguro, vamos a quedar en la salida del rancho. Seguro, vamos a ir a la carretera, vamos a girar a la izquierda, por favor. A la izquierda, perfecto. Ustedes disculpen, ¿eh? Disculpen, lo que pasa. Mucha precaución, queremos seguirnos en los dos. Es que le dan instrucciones a Luis Cruz Cruz, a los que casi no saben manejar. Entonces, con cuidado. Hay que hacerlo despacio, con cuidado y siempre que tengas una sonrisa en la cara, salió bien. Estamos en la... Bueno, oigan, Carmanía es el medio de mi querido amigo, colega, por ahí también para que vayan y lo sigan. Oigan, y estamos a bordo de la nueva Jeep Renegade 2023, como ya les dije, como les vengo diciendo todo el video. Y acabamos de terminar la experiencia en las cuatrimotos. ¿Cómo te fue? Bien, empolvado, divertido, un calorón brutal. Pregúntenle a la señorita que se le bajó la presión. Frase de señora. Ah, calarán, calarán. De tía, de tía. Sí, de tía, de tía. Soy la tía Luis. La tía Luis, tía Luis. Sí, sí, le dio a calarán el bochorno. Este, no te vayas a pasar. Y entonces, no. Estuvo buena, estuvo buena la luta, pero sí acabamos empanizados. ¿Cuándo, tía? No sé, tía. De este lado sí. De este lado no. No, no, pues entonces no. Y ahora nos dirigimos a nuestro... Cuando vayan saliendo, nosotros no nos vamos a detener, nos vamos compactando un poco más adelante. Cuando vayan saliendo, si es que algún día... O sea, si se quedan de atrás... Ahí venimos, ahí venimos. Pero bueno, ya avanzamos. Oigan, qué maravilla es Baja California. Tiene unas vistas impresionadas. Y me encanta que podemos disfrutar paisaje, pasarla bien, empanizarnos a los todos los patrimontos. Y ahora, hacer la prueba de Jeep Renegade. Que miren, les voy a decir la meta. De todos los atributos que está ahí, sí, es básicamente mucho de los nuevos elementos que están los coches nuevos. Tiene todo lo de tecnología, Apple CarPlay, Android Auto. Tienes dos pantallas, dos clúster de instrumentos que es totalmente digital. Y también tenemos aquí una pantalla de ocho pulgadas, aproximadamente, al centro. Me encanta, la verdad, cómo lo presenta la marca con esta rudeza de siempre. No pierden como estos detalles. A ustedes les gusta la marca Jeep. Por eso, pues aquí lo traemos. Todos los materiales son rudos, duros, para que puedas llevarlo a una aventura. Así como Luis también es rudo. Y este, y lo que me gusta es que viene en un precio, bueno, salió hoy, 2022, pero es un modelo 2023. Salió a un precio bastante accesible, un poco más de, arranca en 400... No, 540 y pico. 545 a 590. Y lo que se le olvidó a Ana, muy importante, es que la versión tope, que no llega a los 600, tiene sistema ADAS de seguridad. Exactamente. Tiene sistema ADAS, tiene también toda la parte de iluminación. El motor. ¿Qué tal? ¿Cómo se aplicaron en esa parte que era una de las quejas que tenía la marca Jeep? El consumo. Ajá. Y ahora es un motorcito turbo, que lo, bueno, llevo 5 minutos, pero lo hace bien. Sí, lo hace bien. Ahorita lo voy a probar. El motor. Oigan, este... Está bien. Tiene un techo panorámico que para cuando vas en rutas como esta se disfruta muchísimo. Hay quienes aman o odian este tipo de tela, porque no es como que está completamente sellado. Una telita que puedes quitar y poner. Y hay quienes no les encanta porque sí deja pasar la luz. Entonces, bueno, ahí cada quien decide si sí, si no. Pero en general, venimos en la versión tope de gama y nos sirve bastante bien. Tiene buenos espacios. Al ratito vamos atrás a ver qué tal se ve. Pero creo que es un buen vehículo, que tiene muchas cosas que vamos a disfrutar. Y que nos va a dar lo que necesitar. Nos va a llevar de un punto a otro y todavía más. Nos va a dar esta capacidad de sentirnos en un vehículo 4x4, en Jeep. Pero este específicamente no es 4x4, pero si tiene esta sensación de sonido. Así que nos da por un buen precio y con muchas cosas que vamos a aprovechar. Vamos a tener conexión para cualquier tipo de entrada de teléfono. Igual, gracias, porque igual de nuevo yo traigo el C, no hay que traigo el A, y no, no. Y aquí no hay broca. Y también tiene muchos detalles como los Easter Eggs, o los dos de pasapá. Y es que se encuentra como estas muchísimas detalles en el lado de su coche, escondidos. Y así es, como si el otro no sé realmente cuál es el pico, pero está divertido que hablas para poner la gasolina y hay otra araya que te diga que es coche. No me acuerdo, pero está coqueto. Está coqueto, está coqueto. Pues esta aventura que nos trajo Jim a Baja Calcone apenas comienzo, amigos. Así que vamos a intentar un buen manejo. Ya ven ya que la maneja les va a dar. Y mientras tanto yo disfruté de la vista y de una mella puente. ¡Qué calor! ¡Hola! Oigan, yo por fin me está tocando poner a prueba este Jeep Renegade. Renegade, Renegade. Estoy muy contenta porque ya quería probarlo. O sea, Luis maneja muy bien, la verdad. Pero no es lo mismo que cuando uno ya va al volante, por eso que tiene muy buena suspensión. Y vamos a salir justo de este terreno que está bastante rudo, pero muy sabroso porque se disfruta en un Jeep siempre, amigos. Siempre que vamos en terrenos que requieren movimiento, movimiento, pensamiento. Pero ya estamos agarrando la carretera. La carretera que llevas en manos. Amigos, no. Córtale a un chavo. ¡Qué c***! Y bueno, algo que está muy cool es que traemos paletas de cambio al volante. Ya saben que siempre aplaudo cuando los coches traen paletas de cambio al volante. Es la diferencia total. No tienes que estar frenando todo el tiempo. Todo lo puedes hacer con el motor. Es una delicia. Y más que lo traigan al volante. ¿Por qué? Que diga. Sí, al volante. Porque si viene de alguna manera en la palanca central, te requiere un mayor movimiento de distracción. Aquí ya lo tienes pim, pum, pam, a la Fórmula 1. Ahí la picas. Vamos a tomar la siguiente salida a la izquierda. Vamos a tomar la siguiente salida a la izquierda. Muy bien. Y venimos muy empanizados porque la verdad es que nos ha tocado muchísima tierra. Pero algo que me gusta es que tiene limpiadores tanto adelante como atrás. Entonces, pura sabrosura porque así podemos ver perfectamente bien cualquier cosa. Lo limpiamos. Y, como les decía, tenemos muchas asistencias. Tenemos asistencia de control de carril que nos va a ayudar a no salirnos del carril cuando venimos. Igual y nos distraemos o nos estamos quedando dormidos. Entonces, como que te hace, espérate, que te, no. Y también lo podemos quitar si así lo deseamos porque hay algunos muy intrusivos. En este caso no lo siento tanto, pero a veces en los rebases o para ciertas estrategias conviene mejor quitarlo. Sí, de preferencia mejor. Déjenlo, amigos. Oigan, y también, bueno, algo que me gusta es la estabilidad. Porque es un vehículo, es un SUV pequeño, pero es de alguna manera como cuadrado, alto, ¿no? Y podríamos pensar que la estabilidad no está tan cool, pero sí se siente bastante estable. Como les dije, ahorita tiene una muy buena suspensión. Y lo que quiero probar es la aceleración porque pues trae ahora un turbo sabroso, ¿no, Luisito? Rico. Buena cilindrada, ¿no? Pues está chiquitito, pero se mueve rico, como debe. Ya viene vestido dormido. Es que Ana viene muy lento. Veníamos hace rato más rápido y Ana no le... Eso. Ya va, ya va. Eso, permítanme, permítanme. Estamos tampoco, miren ahí, se siente la aceleración. Acelera muy bien. Y les repito, esto de tener el control al volante también está muy... Tenemos también controles al volante a parte de las paredes de cambio, que también son súper útiles. Y que, bueno, ya vemos en todos los vehículos de hoy. Estamos muy acostumbrados, pero les aseguro que sí, por alguna causa, motivo o razón los quitan. Vamos a decir, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Así que se agradece. Sí, es un vehículo que viene muy tecnológico, pero todavía tenemos muchos botones para los amantes de los botones, porque parte de la evolución de los vehículos, cada vez van a ver, van a empezar a quitar botones. No sé por qué y ahora todo es mucho más vital en la pantalla. Pero bueno, a grosso modo, les puedo decir que es un vehículo que les va a dar lo necesario para sentirse cool en un Jeep y poder moverse uno junto a otro con asistencia de seguridad y, por supuesto, con toda la sabrosura que tiene un Jeep en su ADN. Eso no es comercial, pero es la verdad. Y esta aventura, hasta el momento, les ha gustado muchísimo. La letra es que gracias a Jeep México, Atlantis y a todos los encargados de hacer esta aventura posible porque se reparon. Porque no es lo mismo hacer una prueba de manejo en donde siempre vas a ir a una ruta, están en ciudades y lugares que te ponen un reto que es diferente, que te dan aventura. Es otra cosa. Y la verdad, tampoco se hace un trabace, pero tiene un camioncito. Entonces, vamos a dejar que pase el camioncito. ¿Y tú qué dices? ¿Ya? ¿Me es rico? ¿No? ¿Qué? ¿Ya preguntas a mí? ¿Sí? No. No, no, ¿verdad que no? Ya, ya. Bueno, ya se te quitó. Sí. ¿Vieron? Se reaccionó bien esto. Muy buenas pruebas, ¿eh? Ahora vamos a alcanzar al cochecito de staff. Y me estresa porque en la parte de atrás tenemos un Wagoneer. Un Wagoneer con el Big Boss del One Night. Entonces, hay que manejar bien, amigos, porque si no... Vamos por la típita, ¿eh? Así que, bueno, amigos, seguimos haciendo la prueba. La aventura. Oh, sí. Algún comentario les ven muy callado. No quieren quitarte protagonismo, ¿eh? La aventura. Oh, sí. ¿Te gusta? La aventura. Sí. Estoy imponiendo moda yo. Sí, ¿seguro? Sí. 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 ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.